Ronald Raldés es el único candidato a la presidencia del Club Oriente Petrolero, pues el actual titular del plantel refinero cumplió con todos los requisitos, simplemente falta esperar el resultado de la Comebol sobre la idoneidad del candidato. Sí, sí, cumplió con todos los requisitos, solo ahora falta de que de la Comebol llegue a su examen de idoneidad y con eso más llegamos al 22 que está previsto en las elecciones. Creo que es hasta el 10 de julio, si no me equivoco, pero tiene un buen tiempo para que puedan enviar. Raldés va por la reelección del plantel Verdo Laga. Como estaba previsto, ha habido una sola plancha que se presentó y de la evaluación que hicimos, cumple con todos los éxitos, hemos hecho la resolución de habilitación y se ha notificado con esa resolución en el Club Oriente Petrolero. Está confirmado que las elecciones se darán el 22 de julio en la sede del Club Oriente Petrolero.